¿Sabías que hay un medicamento que puede ayudar a combatir ciertos virus de forma efectiva? En los próximos segundos, descubrirás qué es el famciclovir, para qué sirve y cómo se usa. El famciclovir es un antiviral utilizado principalmente para tratar infecciones por herpes. Especialmente el herpes zóster, el herpes genital y algunas infecciones por herpes en personas inmunodeprimidas. Este medicamento ayuda a reducir el dolor, la picazón y la cantidad de lesiones, acelerando la curación. Se toma por vía oral y la dosis varía dependiendo del tipo de infección. Sigue siempre las indicaciones de tu médico para asegurarte una correcta dosificación. No olvides que es fundamental empezar el tratamiento lo antes posible para obtener mejores resultados. Si te ha sido útil esta información da un like y suscríbete para más contenido.